Hola mi gente linda, pues por acá nosotros con otro video más, esperando que a ustedes les guste y la estén pasando de buena salud al lado de su familia, donde quiera que ustedes se encuentren, pues por ahí está saludando Martina. Pues por acá está una de mis pacientes que viene muy, 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 muy demasiado enferma, en serio. ¿Cuántos años tiene usted, mija? Ay Dios, pero ¿como cuánto más o menos? Pero yo creo que está más grande que mi mamá. ¿Verdad que sí? Ya. Ah, bien, tiene como sus, su mamá tiene 66 y se mira más joven todavía que ella. Sí. Ajá, entonces pues por acá viene ella, dice, y se siente muy demasiado, con mucho dolor. Ella viene que yo la sobe porque dice que siente algo como si se le sale en su vagina. Ella siente que en su parte, me dice ella, pues claro, la parte de ella, la vagina, y le duele demasiado su cintura. Pues por ahí está, mejor ella que les cuente a ver cómo, qué está pasando ella. Es que yo me encuentro bien joven, bien mala estoy. Primero me comenzó del estómago, del estómago, del estómago, pero yo no hago caso. Para mí, hoy sí me bajó mucho, mucho. Ay, no, Dios mío. Ya se le del camino, le sale la parte, yo se diría que va a salir, ya no sale, yo estoy rechazando para sacar. Dios mío. Yo a veces le dice Dios, un amigo, yo ya estoy sola. Sí, usted es viuda. Yo no dije que estén bastando en mis hijos, yo ya no tengo mis hijos ya. Solo a uno está, para yo no pueda. Yo dije yo a la otra que me curaban. Yo lo mire que tiene cuatro hijos. Ni alcanza a tener para ella. Ay, Dios mío. Solo yo estoy ahí luchando en mi vida, ¿cómo voy a hacer? Pero lo dije yo. Y usted, ¿cuántos hijos tiene? Solo un y dos muertes. Se le murieron sus hijos. ¿Su esposo también? También. Dios mío. Pídale mucho a Dios. Pídale a Dios, mi hija. Por lo de Dios, mejor me buscan. ¿Qué me van a acercar? Cuálgame a mí. Por acá, coño, se tomó. Yo siempre me aguante. Sí, amigos. Pues, a la verdad es que aquí está una señora conmigo. Y viene a pedir, pues, que yo la venga, que yo la sobe más que todo. Mil disculpas ahí porque ella me pidió este, que le hiciera este video, ¿va, nena? ¿Usted me lo pidió? Sí. Ella me pidió, me dijo, doña Tomás, a sáqueme este video, tal vez. ¿Y por qué intención usted lo hace? Pero yo siento que más que otro dolor, estoy mal de quien por mí. Por eso yo lo dije, mejor voy a buscar. Dijo, pa' me de bien. Aquí mejor me voy con la comadrona. Lamento ella, esa comadrona. Ella sabe sobar. Dijo, me de bien. Solita, me platica ahí en la casa, para eso en la muda. Que la hija no hace por tanto. Está allí apuntando a fuego para darle su amor a su marido. Pero yo mejor gasté, yo no lo dejo nada. Yo hay que ir para acá. ¿Usted solita se vino para acá? Yo solita me vine para acá. Yo no digo, bueno, se mire, lo digo yo, los nietos. No, ni salí de sol, no. Solita me vine para acá. Sí, pues la voy a sobar para que así usted, este, a ver qué es lo que usted tiene. Olor de cabeza y no aguanta, olor de cabeza. Prácticamente ella viene. Sí, muy mal viene ella. Estoy sorprendente con esta enfermedad. Y con ella, sí, yo siempre esa cosa. Exámenes no se ha hecho usted. Nada, ni aparezca, me está diciendo su muerte. Ay, Dios mío. Porque ella dice que no aguanta. Y si no aguanta, ella se le revienta algo así. Entonces le digo yo, ella se hizo un ultrasonido. Y yo la entiendo porque ella no tiene hijos. Ella dice que tiene solo uno. Pero no puede ayudar. Porque ella es mujer también. Ajá. Ella está sola porque su esposo. Sí, pues exactamente. Yo sí, yo voy a expresar, me voy a bajar la pierna. Yo a veces le digo, yo le digo a veces, yo quisiera ser millonaria y ayudar a todas esas ancianitas. Sí, claro. Así como ella sí se merece, verdad, una ayuda. Sí, exactamente. Para personas que tienen un buen corazón. Y ayudar, pues, a la gente que de verdad necesita, va. Porque todos, como dicen, a veces no tenemos de todo. No, pero que sea la comida, bendito sea Dios, no nos hace falta en el hogar. Exactamente. Porque el dinero no alcanza. Pero yo a veces le digo, a veces yo me pongo a pensar y le digo, porque igual mi mamá está mala, ¿verdad? Sí, es cierto. Ella me hizo el favor de llevarla también al doctor y traerla. Ay, también, ya están sacando. Pero, pero, como le vuelvo a repetir, así como ella, pues, para alguna persona... No aguanta. No. Dios mío, Padre bendito. Bueno, voy a ver qué le voy a... Ahorita la van a jugar a ver qué pasa. Ajá. Es que yo... ¿Cómo? Ay, Dios mío. No aguanta usted. No, no aguanto con ese dolor. Y yo voy a buscar a esa persona. ¿Y quién me ayuda para sacarme con el doctor? Ay, Dios mío. Y eso mañana yo quisiera voy con el doctor. Mañana, mañana, viernes, yo quisiera voy para saber qué tengo. Ay, Dios mío, usted muy bien. ¿Puede que ya no aguanta el dolor? Pues, me vine a buscar a usted. Vaya, entonces ahorita la voy a asobar. Muy bien. Acuéstese ahí. Ahí mire, mire usted siempre la cámara, mamá, porque si no... Sí, no aguanta ni para... ¿Cómo se ve, mamita? Ay, Dios mío. Muy bien. Permítame. Voy a traer un aceite. Y una crema más que todo. La voy a asobar. Ay, Dios. Ay, mi cintura. A ella le duele demasiado. Me duele demasiado. Pero en la cintura, dice... Vamos a ver cómo tiene. Ella dice que es su matriz. Vamos a ver ahorita. Porque el dolor es acá. Abajo. Ay. Sí, pues. Tiene mucho dolor. Ay, Dios mío. Aguante, porque su matriz la tiene muy baja, nena. Ay, esto es lo más. Ay, Dios mío. Y suavecito lo estoy haciendo. Ay. Aquí también está. Por esa parte. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Toma. Ay, no, no. Toma. Por eso es que le duele la cintura a usted. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, esto va. Le estoy haciendo despacio. Pero es su matriz que le estoy subiendo. Ve, es acá abajo. Ahí está, mire. Ay, ya, ya. Ya ven. Ahí le subió ya. Ay. Primero Dios. Ay. Viera traído una sulfaja, se la pongo acá, mire, para que no le vuelva a bajar otra vez. Ya tengo una faja chiquita. Ya ven, a la mañana. Vaya. Ajá. Ay. Ay, a mi estoma. Ay, Dios mío, hasta ahora te sentí este dolor. Sí. Ay. Ay, me gusta. Es su matriz. La matriz la tenía muy baja. Ay. Y ahorita es ahí. Mira. Ya ven. Ay, bien. Se toca cuando va para arriba. Muy bien. Voy a darse para allá, de ladito. Voy a sobar su cintura. Dice que le duele mucho también. Sí. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Ay. Ah, también ahí, mire. Ay. Ay, mi amor. Hasta ahí le duele. Ay, así viene bien. Ay, madre. No aguanta. Es que ya viene demasiado. Sí. Pero yo digo algo. Cuando empiezan, deben de venir, por la razón de que no tienen, solo tienen bajo su matriz. Pero así ya les, como que les da infección urinaria y... Sí. Sí, cuando yo me puse a orinar como arde, me puse. Ah, sí. Cuando orina le arde, se lo ajina, dice. Ay. Ay, es una pomada. Es una pomada. Es una pomada. ¿Dónde se echa la pomada? Ay, no es aquí. Ay, no es aquí. Sí. Ah, bueno. Ajá. Todo es que yo hago. Su hija le debe hacer masaje así, mire, ven. Que no sea tu masa. Dios mío. No sea, no sea verdad. Sí, así ven. El sobarle la cintura. Dense cuenta. A ver. Póngase bien. Ajá. Póngase bien. Sí. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí ya se la corté. Te duele, mica. Ay. Inflamado, muy inflamado. Ay. Ya ven. Le duele su parte. Dice, si pongo, yo le sobo su matriz para arriba. Eso de la vagina le duele. Ya ven. Usted más que todo, casi de fuera la tenía. Su matriz. Ajá. Ah, y subió otra vez. Ajá. Bien sintió cuando subió, ¿verdad? Ah, sí. Ay, ay, ay. 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 No está su vagina, bueno. Está muy mal. Mucha infección urinaria, nena. Yo voy a tomar. Hay que ir a la clínica, mija. O a un puesto de salud. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con otro video más. Esperando que les guste siempre. Hasta el próximo video. Bendiciones. Maestro. Música. Música.